Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este día lunes 6 de marzo. Hacía tiempo que no ponía la chaqueta, pero claro, el Cádiz ha cambiado esa condición de ser equipo que estaba casi en la cola de la clasificación, ahora que ya está en un puesto algo más desahogado. Bueno, decir desahogado tampoco porque al fin y al cabo, quitando al Elche que está un poco descolgado, pero que vencía en esta jornada, en el número 24 de la liga, el resto hay otros 10 equipos, empezando por allá arriba por el Mallorca que está en el puesto décimo, por ahí, hasta el puesto 21 están en muy poquitos puntos, con lo cual era muy importante sumar y sobre todo si lo hace ante un rival que te tiene tomada la medida hace ya varios años, como es el equipo Donostiarra, la Real Sociedad, y bueno, y traerse un punto, creo que sumando es importante, no perder. Y sobre todo, como bien se está hablando en todos los corrillos, que el nuevo Mirandilla sea un fortín y que sea inexpugnable. Eso es lo que se trata para, en cierta manera, tener más garantía de salvación. Hoy volvemos nuevamente a esta tertulia con un buen amigo, como es en este caso el señor Granado, Don Manuel, que ayer también tuvimos oportunidad de vernos en la Ciudad Deportiva, en ese triunfo del Cádiz-Mirandilla frente al Javier Deportivo Fútbol Club. Manolo, muy buenas noches. Buenas, aquí estamos. Bueno. Encantado. Un fin de semana, ¿podemos decir positivo, Manolo? Bueno, siempre muy positivo, ¿no? Muy positivo. El punto sabe a gloria, sobre todo por el campo y con los antecedentes que teníamos contra la Real. Y bueno, luego el resto de marcadores, pues tampoco fue negativo, ¿no? Como la semana anterior, que ganamos y prácticamente ganaron todos. Y bueno, lo que tú has dicho, Hugo, la situación en la tabla yo creo que es bastante peculiar e inédita, ¿no? Porque hay tantos equipos que están ahí, que van a luchar por no descender, que es difícil hacer cualquier tipo de análisis, ¿no? Y cualquiera, cualquiera, incluso el Mallorca, que ya en su momento prácticamente lo han dado por salvado, sigue estando a cinco o seis puntos, o sea, que nadie se puede descantillar, ¿no? Efectivamente. También está con nosotros, como es habitual, los días después del partido. Algunas veces también, porque a él le gusta más hablar después. Pero antes hay que dar opciones, ¿eh? Para no equivocarse. El señor del cuarteto del Gago, como dicen ustedes, Figue, ¿cómo ha estado? Siempre dijiste de ir a por los partidos y creo que este Cádiz de Sergio González, en cierta manera, teniendo una cierta premura, tampoco es tirarse con tumba abierta, pero creo que es un equipo que el Cádiz ahora está yendo a competir de tú a tú. Sí, sobre todo yo creo que a raíz de las incorporaciones del mercado de invierno, el Cádiz da un salto de calidad, son los jugadores que se exigían. Yo creo que desde el primer año que subió el Cádiz primera, que son esos jugadores de primera, experimentados con muchos partidos que te dan ese pozo de saber qué hacer en cada momento y lo vemos reflejado. Yo creo que el equipo está creciendo a pasos ahigantados y estamos viendo cómo está compitiendo contra equipos que le superan en calidad en cuanto a plantilla, pero que son capaces de competir con cualquiera. Como decía Manolo, le hemos sumado un punto en un campo muy, muy difícil donde siempre se nos ha dado muy mal. Tanto ellos aquí como nosotros allí siempre han conseguido incluso golearnos, así que un punto que, como se dice ahora, pues hacer lo bueno con las victorias en casa, que estamos convirtiendo el Mirandilla en un fortín, pero que ahora nos vienen una serie de partidos muy, muy importantes contra rivales directísimos y que son los que verdaderamente te van a poner ahí en el candelero, en esa lucha, donde hay hasta 10 equipos metidos por la permanencia. Aparte, estamos viendo cómo ha cambiado un poco la mentalidad del aficionado en general, porque hace unos partidos atrás, no vamos a hablar de esas cinco primeras jornadas que fueron calamitosas y que todo el mundo pensaba lo peor, porque indiscutiblemente los que estaba viendo, o sea, que no se trata de engañar a nadie ni engañarse uno mismo. Hay que saber, para curarte de algo, tenés que entender que estás enfermo, o si no, dicen, no, no, yo no tengo nada. Y resulta que ahora vos escuchás el comentario de la gente cuando está llegando la hora de partido aquí en casa, es un optimismo generalizado. La gente llega y diciendo, vamos a ganar, o sea, antes era, bueno, ¿qué va a pasar esta tarde? Me preguntaban. Si fuera yo, supiera todos los resultados, haría la quiniela y no había algo. Entonces, pero claro, la gente es muy cercana y la verdad que siempre le decís, claro, una nota positiva, intentas que haya empatía, pero ahora es que se ha generalizado esas buenas sensaciones que te ofrece el equipo. Yo me pongo de mal ejemplo, Hugo, porque yo estoy recuperando ahora el optimismo. Yo normalmente soy un exceso de optimista, especialmente con el Cádiz, pero yo he pasado una mala racha, ¿eh? Yo he pasado una época que me decía, ¿cómo va a quedar Cádiz? Y digo, perdemos, perdemos. Porque yo veía el nivel de la plantilla y el nivel, sobre todo el nivel de nuestros competidores directos. Valladolid, Girona, Mallorca, que son con los que tendríamos que luchar y no con el Sevilla o con el Celta. Y yo decía, es que se nos va. Y la verdad es que asumo el mea culpa y empiezo a notar ahora que realmente sí podemos competir y que esos equipos, aunque a priori yo sigo pensando que tienen mejores plantillas porque han sacado jugadores, no sé cómo lo han hecho, pero han sacado jugadores de una calidad increíble. Pero yo creo que tampoco están bien al nivel que le correspondería. Y empiezo yo ahora a ver las cosas de una manera, es verdad, más optimista. Y como decía Figue, la llegada de los jugadores del mercado de invierno es casi una repetición del año pasado. Lo de Escalante es como una repetición del caso de Alcaraz el año pasado, que llega, se convierte en el amo del centro del campo, empieza a mandar, a ordenar, se enfada con uno, con otro. Y después, para mí, otra de las grandes sorpresas, y que también asumo el mea culpa, es el tema de Bongonda. Yo en los primeros partidos lo veía y decía, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego, de un día para otro, para mí parece otro jugador distinto, ¿no? Incluso hasta cubre bien y defiende, te bloquea, cuando sube tiene... Entonces eso también te hace cambiar la situación y lo veo ahora con moderado optimismo. Efectivamente. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo de Teo Bongonda no es que se haya sido de un día para otro, Manolo. Yo ahí te voy a... Yo creo que ha pasado como cinco o seis meses, que son los que le ha costado tanto ponerse bien físicamente, como saber en el club al que llegaba, porque yo creo que la cabecita también no era la adecuada, se ha dado cuenta. También ahora, con la incorporación de esos jugadores, el equipo suele... Toca más la pelota, es capaz de entrar más en participación. Y si a eso le unimos un jugador que tiene bastante calidad, si le unimos también, algo más de sacrificio defensivo, pues hace que sea un jugador desequilibrante e importante. No estamos echando de menos a la otra banda, como en el campo, que también está siendo un jugador decisivo. Sin estar él, hemos conseguido cuatro puntos. Esperemos que ya por fin pueda reaparecer el viernes, si es posible. Y yo creo que lo que se está viendo es un equipo más sólido, más compacto, muy solidario, sobre todo en tareas defensivas. Yo creo que vimos un primer tiempo exageradamente defensivo, pero sobre todo muy solidario. Y después, con todas esas herramientas que tienes en el banquillo, pues eres capaz de revertir la situación, meter incluso a esos jugadores que te van a aportar incluso más calidad de lo que tú tenías en el campo, cosa que antes no pasaba. Antes metías en la segunda unidad y se notaba en exceso que el equipo bajaba. Y ahora estamos viendo todo lo contrario. Son muchas más herramientas que tiene Sergio. Y de cara a la afición, yo creo que eso también se está dando cuenta. El Cádiz capaz de proponer, de jugar a la pelota, de ir por los partidos, sobre todo en casa. Está mostrando esa faceta de ir por los partidos, de buscar ese gol con ansia, de aprovechar esa inercia de esos primeros 15 o 20 minutos. Y yo creo que eso hace que el combo sea perfecto, porque la afición esperaba que el equipo le diera algo, porque no va a ser siempre la afición la que tenga que estar empujando al equipo y ahora mismo se retroalimentan unos a otros. No va a ser primer premio. El Gago tiene que estar contigo, que te sube a hombros. ¿Sí o qué? Espectacular, espectacular. Coincido, vamos, bien en todo lo que están comentando, porque creo que también de todo esto hay un culpable. Y me parece que es tanto Sergio González como director del cuerpo técnico y del staff, porque creo que se está haciendo un trabajo, una gestión de grupo, porque no es fácil tener después a Rubén Sobrino en el banquillo, a Negredo en el banquillo, a jugadores, al propio Rubén Alcará el pasado fin de semana en el banquillo, o sea, a Meré, que todavía no había podido debutar, porque lo están haciendo bien. Creo que esa gestión de grupo está teniendo un acierto, porque se lo están currando también, ¿no? Bueno, yo lo hice, Figue, el hecho de tener una segunda línea ahí que pueda salir, tú dices, bueno, a ver si entra Fulanito y lo refuerzas. Y es que nosotros hemos llegado a la primera parte de la temporada donde tú mirabas al banquillo y decías, aquí en Meto, que nosotros hemos estado jugando a principios de temporada con Madi Diarrá de titular, que mira que el Chava tiene futuro, pero es que es lo que había. Y luego para mí también es importante, ahí yo ya discrepa también en el tema de ir a ganar a los partidos. Yo creo que el Cádiz tiene que ir a ganar a los partidos, pero con sus armas. Yo creo que una de las cosas que el Cádiz ha mejorado desde el principio de temporada es no cometer cagadas atrás. O sea, en los últimos partidos, el Cádiz, si puede tocar dos o tres los defensas entre ellos y salir, bien, pero si no, no se complica la vida. En San Sebastián hubo una jugada de Ledesma que quiso controlar, que ya que eso nos ha dado, los primeros partidos de temporada nos ha dado mucho, nos ha castigado mucho. Y yo veo que los partidos, en el momento en que hay, que se abren un poquito para un lado y para otro, pasó en Bilbao. Que nos quedamos con la sensación de que el Cádiz había jugado muy bien, pero ¿por qué eso? Porque había jugado al ataque, no había ido a... Pero claro, los partidos en los que nosotros jugamos tan abiertos, malo. En San Sebastián, terminamos con el 27% de posesión, y en el momento que pasamos a puro, fue al final, los últimos cinco minutos. Y sobre todo el tiempo de prolongación también, que de eso ya entraremos... Que atacamos, hicimos dos ataques, y en esos dos ataques nos los cogieron otra vez. Vamos de todas formas a ver y a recordar cómo han sido los resultados de esta jornada número 24 en la Liga Santander, y cómo está la clasificación a falta del partido que se está disputando ahora mismo entre el Real Club Celta de Vigo y el Osasuna de Pamplona. Vamos a ver esos resultados y clasificación. La Real Sociedad y el Cádiz fue el partido del viernes, empate a cero goles, el Almería caía derrotado ante el Villarreal por cero goles a dos, la goleada de la jornada, inesperado, pero bueno, fue totalmente justo el Atlético de Madrid, 6 a 1 al Sevilla, que está con muchos problemitas también, y sobre todo de estar a esta altura del campeonato en esas posiciones difíciles. El Getafe vencía al Girona, iba ganando 3 a 0 en la primera parte, después se despertó el equipo gerundés y casi empata. El Mallorca cayó derrotado por el Elche, que fue la sorpresa de la jornada, podemos decir, por 0 a 1. El Barcelona se deshacía del Valencia, no sin muchísimos apuros y con algún tema arbitral también por medio, aquí ya hablaremos ahora porque, bueno, se habla de ayudas, pero hay otro que se las calla, pero bueno, ya entraremos en materia. El Rayo Vallecano empataba con el Real, con el Athletic Club 0-0, el Betis empataba con el Madrid también a cero, el Valladolid vencía al Español 2 a 1, después de ir ganando cómodamente por 2 a 0 y, bueno, se está jugando el Osasuna Celta. Con estos resultados, la clasificación está encambesada por el FC Barcelona con 62 puntos, seguido a 9 puntos por el Real Madrid con 53, 45 puntos para el Atlético de Madrid, 44 para la Real Sociedad, que se ve sobrepasado por el equipo madrileño, el Real Betis 41 está fuera de la Champions en estos momentos, de los puestos Champions, el Villarreal 37 puntos, sexto, séptimo el Rayo con 35, octavo el Athletic Club, junto con los Osasuna con 33 puntos y de aquí vienen ya los problemitas, el Mallorca décimo con 31, Girona décimo primero con 30, el Real Club Deportivo Español décimo segundo con 27, con los mismos puntos que el Celta que está jugando y el Real Valladolid, décimo quinto el Cádiz con 26 puntos, décimo sexto el Getafe con 25, décimo séptimo el Sevilla con 25 también y aquí entramos con el Almería décimo octavo con 25, pero en posición de descenso, décimo noveno el Valencia con 23 puntos y cierra la tabla el Elche con 12 puntos. Bueno, ahí estamos con esos resultados, esas clasificaciones y creo que no tenemos ni una duda que el resultado que más ha impactado es ese 6 a 1 que ha endosado el equipo del Cholo Simeone cuando creo que pasaba a ser el entrenador más longevo en la historia del Atlético de Madrid. Por delante de Luis Aragonés, yo creo que fue un partido, vamos, todo el mundo esperaba, un homenaje a los partidos del Cholo, pero no se van a esperar ni por asomo que iba a hacer con una goleada de 6 a 1. Es cierto que está un Sevilla que está la verdad muy débil, sobre todo en defensa y encima tiene el hándicap de que cuando tú estás metido ahí abajo encima tienes que jugar competición europea, que eso hace que encima la cabeza la tengas pensando en otra cosa. Este próximo jueves tienen un partido contra Fenerbahce, pero es que se juegan la vida el domingo contra la Almería y curiosamente nosotros también tenemos que jugar contra los tres que nos preceden en la clasificación. Creo que decíamos al principio de la competición que no íbamos a ver al Sevilla ahí en los últimos partidos y está inmerso de pleno. Hay marejadilla con la afición, con la dirección, con el entrenador, hay un caldo de cultivo muy, muy malo y eso va a hacer que yo creo que al final vayan a estar ahí metidos y encima si van a estar con la cabeza con el tema de la competición europea, complicado, ¿no? Y después se han dado una serie de resultados que también le convenían al Cádiz, caso de Valencia, más allá del penalti, que yo creo que fue penalti, pero nos alegra a nosotros la tarde por ello de que no sumaran puntos y después partidos que también eran importantes como el caso de Etafe y de Valladolid que fueron ganando sus partidos incómodamente pero que vieron como en los últimos minutos estuvieron a punto de perder esos tres puntos. Está todo muy comprimido y estamos viendo como sobre todo los equipos de Valencia se están haciendo fuertes, sobre todo en casa y el Cádiz ahí pues en estos últimos meses también lo está haciendo. Así que la pelea va a ser bárbara. Lo del Sevilla, yo no termino de verlo, pero el caso es que no sale. Hace dos o tres semanas empezó a ganar, parece que se recuperaba la afición otra vez. Manolo, pero te digo, ¿a quién le ganó? Nos ganó a nosotros en el minuto 90, le ganó a Leche totalmente desnaciado. Sacaron pecho incluso, ya hemos salido. Claro, pero es que claro, es que por mucho que haya en crisis, tú si tú ves la plantilla del Sevilla, dices, no es para meterse, no sé, pero el nivel de la plantilla es altísimo. Ahora, yo me acuerdo de una frase de Ankela, ¿la recordáis? ¿Te parece Ankela? Sí, 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 tiene un buen parecido. Y a mí me dicen, mira un burro volando, y no veo, pero me dicen, no, pero va por un campo de fútbol, y dice, miro por si acaso, porque puede pasar cualquier cosa, y es verdad, cualquier, lo más imaginable, el Barcelona como está, y va y pierde con el Almería que venía sin ganarla a nadie, y después llega el Almería y vuelve a perder otra vez. Yo incluso, meto ahí en la terna por el defenso, meto al Mallorca y al Girona. Sí, totalmente. Porque esos dos equipos ya estaban preparados para luchar por no descender, pero esa conexión la habían roto ya y ya estaban ya sobraditos, ¿no? Y ahí están, están a cuatro y a cinco puntos de nosotros. Es verdad que tienen por demás un montón de equipos que eso también cuenta. Pero que son equipos que también van a estar ahí en la pelea. Claro, pero lo que pasa es que está caro ese puesto de permanencia porque el penúltimo, que es el Valencia, tiene 23 puntos y justamente el que estamos hablando del Mallorca tiene 31. O sea, en ocho puntos hay diez equipos. O sea que ocho puntos son tres partidos. Ganado, claro, a esta altura ganar tres partidos... Claro, esos equipos juegan con la ventaja no solamente de los puntos, sino también de la cantidad de equipos que tienen por debajo. Cuanto más equipos hay, más valor tienen en los puntos que tienen. Que no solamente es que pierda tú, sino que tienen que ganar dos, siete, ocho equipos. Y luego está lo del Elche, ¿no? Porque fue contra todo pronóstico, pero claro, los entrenadores dicen estos son los partidos trampo. Algunos lo dicen para un poco mentalizar a sus propios jugadores, pero les resultó eso que, bueno, que el Elche tiene jugadores de mucha calidad. Lo que pasa es que también ha tenido muy, muy mala suerte esta temporada. No en acciones en contra de arbitraje, no lo sé, yo no lo he visto todos los partidos, pero no es un equipo que haya sido muy castigado con errores arbitrales. O sea, más bien han sido errores propios, ¿no? Y lo que pasa con el Sevilla es que no es una marejadilla lo que hay ahí. Hay ahí un tornado, hay ahí entre el tema institucional, el tema deportivo, el tema de gestión, eso provoca que no estás nada bien y te provoca que haya más lesiones de las normales porque cuando las cosas no están bien, vos no estás, no sé, es algo psicológico posiblemente o puede ser algo también científico, ¿no? De que cuando las cosas no están mal, el futbolista o el deportista en este caso tiene más facilidad para lesionarse porque hay una serie de lesiones increíbles en el Sevilla. Pero sobre todo yo creo que el Sevilla se caracterizó por todos esos aciertos de la época de Monchi, sobre todo en esos jugadores que traía a precios muy baratos y que después vendía caros. Yo creo que se le vio el cartón, nunca mejor dicho, en el aspecto de, sobre todo, en la defensa. Cuando pierdes tus dos baluartes has traído a una serie de jugadores que no han terminado de dar el nivel ni por asomo de lo que tú has cedido y has empezado a perder por ahí porque has perdido tu basa defensiva y después los jugadores de arriba hemos visto como un enesirismo irregular que es capaz de meterte el gol más difícil pero también de ser de muchas jornadas sin marcar. Un equipo como el Sevilla que está hecho con una estructura para mantenerte en la pelea por los puestos champions, verte metido inmerso en esta pelea le va a costar mucho trabajo y como tú dices ahora mismo está metido en la tormenta perfecta. A mí la explicación deportiva del Sevilla la has tocado tú es la cuestión defensiva. La fortaleza de cualquier equipo la fortaleza del Barcelona para estar líder es la portería a cero porque después hay mucho furbo de ataque hay mucho toque pero lleva ganando todos los partidos por uno a cero pero a cero y atrás los equipos de la cola al final el que menos errores defensivos comete y más fuerte es atrás es el que se termina escapando el Elche el Elche ha sido un colaero atrás ha tenido errores de tener los partidos ganados y una cesión al portero y ha perdido los partidos de forma inexplicable y la clave está en la defensa nosotros afortunadamente este año se nos ha consolidado una defensa fija porque tenemos los cuatro fijos Iza está en un nivel espectacular yo también he sido crítico con Iza porque digo pero es que está en un nivel impresionante Espino con su locura algunas veces que está bien y la pareja de centrales se ha establecido ahí una línea tú sabes cómo es el tema de los centrales yo creo que le ha venido bien al Pacha porque bueno que terminara el mundial porque tenía posibilidad entonces algo que él necesitaba era desdoblarse que se viese más en el campo para ver si con esa forma de sabiendo que es un defensor aguerrido y demás que lo hubiera tenido en cuenta Aguirre para llevarlo a la selección uruguaya para el mundial de Qatar cuando no se dio esa opción creo que también sirvió para que se centrara en defender en que el cadrio necesita como defensa y que en opciones o momentos determinados subir por sorpresa pero no que sea por sistema subir la banda porque ahí te van a agarrar las espaldas y va a desajustar todo el entramado defensivo ahora mismo el equipo tiene mucha más herramienta de centro de campo hacia arriba que antes prácticamente lo único que te sorprendía o era capaz de generarte esa ocasión de fútbol curiosamente era el lateral izquierdo por esa anarquía y esa subida que así que nadie se lo esperara ahora el equipo está mucho más asentado yo creo que él tiene también yo creo que ha dado con un Brian Ocampo cuando juega con sobrino que juega más resguardado se compenetran bien a la hora de subir estamos viendo como tanto Fali como Luis Hernández que yo creo que están dando también un nivel espectacular están rindiendo a ese nivel Isa que por todas esas lesiones que tuvo la temporada anterior yo creo que estamos viendo el mejor Isa desde que llegó aquí lo que sí estoy viendo también es que jugadores muy importantes dentro del esquema del equipo de fútbol están prácticamente terminando sus contratos que eso también hace que a la hora de revalorizarte a la hora de mostrarte por si te va a salir cualquier equipo y en eso estoy en caso de Isa y tanto Pacha Pino son dos jugadores ahora mismo fundamentales están que terminan contratos habría que mirar bien en todo el tema porque también esos jugadores cuando te quedan pocos suelen hacer sus mejores partidos sus mejores temporadas son muchas más cosas que las que van por el campo lo que pasa es que aquí normalmente en ningún club los directores deportivos hablan en público o si hablan en público no dicen lo que hay indiscutiblemente ellos están el director deportivo la secretaría técnica saben perfectamente cuáles son los emolumentos cuándo son las finalizaciones de los contratos cómo están en cada momento no solamente lo que vemos nosotros en los domingos en los partidos o los días de competición sino también en los entrenamientos los GPS en la cantidad de esfuerzo o sea lo que pasa es que ellos no pueden desvelar y dentro de eso después también está el tema de la suerte de saber estimular a un futbolista porque para el aspecto psicológico también es un factor y de eso tú sabes bastante un factor importantísimo y las cuestiones personales Hugo que también tú lo sabes que hay veces que nos hemos encontrado con situaciones de futbolistas que cambian inexplicablemente y que claro los futbolistas tienen su vida tienen sus problemas tienen su historia y hay veces el propio de Lucas Pérez claro el propio de Lucas Pérez y todo el mundo tampoco lo lleva no lleva igual yo quiero redundar en el tema defensivo con Falling a mí me parece que la recuperación de Falling como central ha sido fundamental también en el equipo mira que a mí Chus por ejemplo es un central que me gusta pero no para el Cade me gusta para otro equipo que pueda salir más desde atrás nosotros en la defensa necesitamos ante todo defensas y luego ya lo demás viene o no viene pero defensivamente que sea muy completo Chus puede ser un grandísimo defensa pero defensivamente no da un nivel de más allá del 6 o del 7 Falling a lo mejor no tiene las cualidades de Chus pero defensivamente yo pongo los ejemplos de Raillo o de David García en Osasuna que a mí es el mejor central de España y esa gente a lo mejor no saben jugar muy bien con el balón y tal y cual que también pero defensivamente son murallas y nosotros hemos encontrado ahí la pareja perfecta que físicamente también son mucho más potentes es que yo veo un central de 1,80 ya me causa reseño salvo excepciones nosotros éramos altos con 1,79 cuando en la época nuestra Juan José Dos Santos Amarillo tenemos casi todos la misma estatura entre 1,78 y 1,80 ahora ya tú sabes claro y ahora somos enanos el otro día cuando estuvimos en Manchester hace un par de años estuve con los dos centrales que tenía el Manchester con Stony y con el belga que era ah sí Van Dijk no algo así ahora también está de entrenador de un equipo que se enfrenta en la copa con el Manchester City y claro me sacaban una cabeza yo tengo yo tengo 1,79 con zapatillas de estas que tengo ahora 1,81 y los pelos también para aparentar company company me vino bien la compañía porque y realmente son unos bicharracos espectaculares aparte totalmente coordinados gente que claro antes gente de 1,90 no sabían casi ni caminar y ahora resulta son agerrido agresividad por arriba por abajo somos equipos que si luchas por abajo vas a tener que estar mucho tiempo metido en tu área vas a tener que defender balones aéreos la altura es fundamental al final siempre voy a poner los ejemplos de Ayala de Huelva del Central y de Canavaro que es verdad pero son casos excepcionales porque esa gente va de cabeza maravillosamente pero claro excepciones siempre encuentra pero un defensa por derecho ahí que diga aquí estoy yo eso es fundamental mira que Víctor Chu tiene esa planta porque tiene esos centímetros pero no tiene esa agresividad que tiene Spall y que necesita un equipo como en el Cadim y que hizo una temporada muy buena antes de la lesión que le dio bastante al equipo pero si se nota cuando se tiene que enfrentar a jugadores potentes los casos de los Muriqui los Lucas Goyetto ese tipo de jugadores que son los que al final te sacan ese puntito de ver si tú eres lo verdaderamente defensivo verdaderamente central el juego aéreo que empiezan a centrarse balones es problemático ahora estaba hablando de esto estaba recogiendo datos porque también resultó extraordinario que Lisandro Martínez sea campeón del mundo con Argentina teniendo casi un metro setenta y seis y un metro setenta y cinco o sea y jugando en Inglaterra y en el Manchester Unai o sea que claro teniendo a Varane y teniendo a otros jugadores también muy muy corpulentos como era también el central que tenía la selección inglesa que también está en el Manchester Unai pero que ya lo han quitado había sido la defensa más caro claro y jugaba Lisandro con metro setenta y seis ayer perdieron siete a cero pero no por culpa de Lisandro creo que y el Liverpool le ganó siete a cero al Manchester Unai o sea que fue un escandaloso nos vamos a ir ya a lo del partido del pasado viernes han pasado muchos días muchísimas horas desde el partido pero vamos a analizar un poquito esos once iniciales que sacaron tanto Sergio González como Imanol Alguacil en ese Cádiz o esa real sociedad Cádiz Club de Fútbol El Cádiz salió con Ledesma en la portería Isa Carcelén Luis Hernández Fali Jiménez y el Pacha Espino en defensa Gonzalo Escalante con Fede Sanemeterio hubo un cambio en el doble pivote las tres medias puntas salió con un 4-2-3-1 concretamente modificó o una pequeña variante con la de Alex jugando ahí como segundo punta como media punta con Teo Bongonda en la banda derecha y Rubén Sobrino sustituyendo a Brian Ocampo en la banda izquierda y Roger Martín que hace un trabajo sensacional solamente arriba teniendo que pelearse con toda la defensa de Churi Urdín en la Real Sociedad salió con Ramiro en la portería una línea de 4 con Goros Abel Subeldia Lenormand y Diego Rico Subís Mendy como pivote y una línea casi de 4 jugadores los 4 zurdos como son Taque Cubo Brian Mendes Miquel Merino y Orja Zabal como medias puntas o esa línea de 4 y Carlos Fernández otro zurdo también junto con Diego Rico con lo cual ahí nomás tenemos 6 jugadores zurdos de los 10 que están en el campo Ramiro no lo contamos no solamente había que soportar a esos 4 jugadorazos porque son jugones 100% sino que en el segundo tiempo entraba David también David Silva otro aparte que es un chico espectacular es un deportista son de los de los poquitos que caen bien en todo el territorio español allá donde van han demostrado por su carrera profesional que son admirables como futbolistas pero mejores incluso si cabe como persona y era claro contrarrestar eso obligó a Sergio a cambiar a variar un poco el sistema con Ale Fernández jugando centrocampista más avanzado y con Fede Sanemeterio para ayudar en las labores defensivas a Gonzalo Escalante me sorprendió sobre todo la no inclusión en el once de un jugador tan importante como él lo considera de Rubén Alcaraz ahí en el medio centro yo creo que él hizo muy claro que quería dos partidos totalmente diferenciados el de la primera parte que era totalmente eminentemente defensivo que saliera todo o que no ocurrieran muchas cosas como antes vaticinaba el anterior míster y le salió perfecto a excepción de esa última jugada en el último minuto que pudo haber echado al traste todo lo que tenía en el planteamiento y por otro lado estoy de acuerdo que el Cádiz en el segundo tiempo da ese paso adelante con los jugadores que saca con ese guardiola que para mí es jugador que sobre todo en el primer toque es capaz de descargar y de pasar líneas pero si echen falta en ese primer tiempo que el Cádiz hubiera hecho algo más con el balón porque había jugadores Fongonda Escalante Ale Sobrino que son capaces de asociarse y por lo menos haber tenido un poco más de respiro y sobre todo cuando yo creo que ya también lo dije cuando jugó el Cádiz también en esta ocasión con Roger Martí solo yo creo que el Cádiz si no va a tener el balón y va a conceder solo balones aéreos el tener solo a Roger Martí por mucho que tú quieras correr y presionar la salida de balón el Cádiz no era capaz de mantener o de tener ese segundito el balón para que pudiera desahogarse sino tener que defenderse durante todo el tiempo solo fue entrar Guardiola y fue en un saque del Edesma que se creó la ocasión más clara que pudo que nos pusiéramos por delante así que solo le echó en falta ese poquito más de meterle el miedo al equipo para que como ocurrió en el segundo tiempo que con esa jugada de Martí al palo y con alguna incursión más hizo que la Real Sociedad pues no tuviera esos últimos minutos no fueran solo los 45 minutos sino que fueron solo el tiempo de descuento de Achuchen el equipo defendió de maravilla estupendamente es que la Real Sociedad tuvo una ocasión en el primer tiempo de Carlos Fernández que la tiró con la derecha le salió muy bien Conan salió muy bien que hubo ahí un par de desajustes defensivos se le fue en fin y la última del último segundo es que no hubo más y sobre todo bueno es verdad que claro si va a aplicarte en defensa si tiene que tener algún recurso ofensivo es verdad no puede ser que sea todo a ver si pego un patadón y me sale sobre todo esos recursos ofensivos tienen que estar en la banda en los dos los dos extremos sacar balón por ahí y es verdad que no que nosotros tampoco tuvimos nada 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 la ocasión esa de Roger y nada más pero yo sigo puntualizando lo importante que es en atrás no no tener fallos fallos me refiero a no como el de la última ocasión la ocasión de Carlos Fernández que hay desajustes fallos groseros groseros el otro día vi una escuché una estadística yo las estadísticas las cojo también con pinzas con pinzas porque cada uno hace con las estadísticas lo que quiera pero era curioso era en las principales ligas europeas el 40% de los goles se habían producido por fallos en defensa tocando el balón en defensa recuperaciones en el último tres cuartos de campo y el 7% de los goles se habían conseguido en jugada tocando el balón desde la defensa no merece la pena no merece la pena porque es más fácil que marque el otro que lo marque yo sobre todo con los recursos que tú tengas como tú dices las estadísticas pero esas estadísticas incluyen a todos los equipos porque los equipos jugones como pueden ser los equipos top si tienen gente que sabe sacar la pelota de otra jugada cuando eso lo quiere hacer un equipo de mitad de la tabla para abajo sin los elementos necesarios de los defensas que tenga facilidad o el propio portero que tenga buena salida de balón con los pies claro comete esos errores entonces entran en esta estadística y dicen no claro y de ahí que muchas veces hablan de Guardiola o de esto cuando siempre hay un juego preciosista se invoca a Guardiola claro pero él tiene los jugadores los elementos el campo las condiciones adecuadas para intentar yo eso lo hablé con Lorenzo Buenaventura cuando estaban en el Barcelona y un partido que jugaba frente al Valencia que estaba Jordi Alba todavía en Valencia y Mateus o algo así se llamaba un lateral izquierdo holandés o algo que tenía que después también jugó en el Barcelona y que le jugaban y que le jugaban por banda y entonces salía Dani Alba y la perdió dos o tres veces y digo Loren pero si sabes cómo te van a hacer eso dice nosotros estadísticamente pero estadística del club dice nosotros saliendo con la pelota jugada terminamos en un 50% con goles claro y perdiendo el balón podemos perder dos o tres balones en toda la temporada nos pueden marcar dos o tres goles en toda la temporada entonces el riesgo ese es asumible claro pero lo que tú dices Hugo por equipos top hay un equipo ahora mismo sobre todo yo creo que es un ejemplo claro que es un equipo que no tiene esos jugadores pero que quiere jugar de esa forma que es el Girona lo demostró aquí en el nuevo Mirandilla lo volvió a demostrar el otro día con el Getafe los errores que cometió Grocero tanto del portero como del despensa conceden mucho es cierto que después tienen muchos jugadores de arriba que son cedidos incluso del Manchester City que te dan muchísima calidad pero arriesgan demasiado desde atrás y un equipo como el Girona tiene que estar un poquito más fuerte sobre todo atrás concedió contra Jetafe aquí en el Mirandilla concedió y es un equipo que está siendo irregular porque tiene plantilla o por lo menos de tres cuartos hacia arriba para ser un equipo superior con la pelota y esto pero la defensa lo sufre mucho pero el Mr. Mitchell sigue con el tema de que quiere secar el balón jugado incluso se ha hecho con defensa con cierta capacidad para jugar el balón pero claro no te da no llega aquí Oriol estuvo él está como pivote defensivo en el Girona pero un poquito lento ese pequeño detalle lo detectó Sergio y le mandó ahí dos perros de presa como era Sergio Guardiola y Roger y perdió cinco o seis balones pero en el borde de su propia área y el Cádiz recuperar esos balones tan arriba le da opciones de marcar enseguida el Elcher también al principio de temporada después ya ha ido enmendándose pero el Elcher también era un equipo que perdió muchos partidos por jugar así cada equipo yo creo que para eso está el entrenador porque si el entrenador nada más que está yo tengo mi idea de fútbol y esta es la que hay una vez que tú la planteas ya te puedes ir el otro día a Xavi le dio un chispazo de luz y dijo voy a jugar entrenador al Madrid como es la mejor manera de ganarle esta después se metió el rollo de que había sido el Madrid es que tienes que jugar tus bazas y tienes que saber cuáles son las características de tu rival y de tu plantilla claro y de tu plantilla no es lo mismo jugar con un equipo con el Mallorca que tiene a Murici a jugar con el Cádiz que tiene a José Martí habrá que defenderlo de manera distinta y hablando de entrenadores vamos a escuchar la rueda de prensa posterior al partido de Sergio González lo primero es mandarle un abrazo a Fali que hemos visto que ha recibido un golpe fuerte una contusión en la mandíbula nos ha comentado un punto fuerte que está ahí en vigilancia ojalá que se quede lo menos posible bueno y ahora es un partido lo esperado es verdad que nosotros pensábamos que iban a mantener la estructura del 1-4-3-3 en el inicio del partido han metido el rombo que utilizaba tanto el año pasado y eso nos ha dado una sensación un poco de los primeros 5-10 minutos de incertidumbre lo hemos corregido yo creo que bastante bien y hemos tapado muy bien las líneas por dentro de tal manera que ellos no encontraban la forma de hacernos daño y por eso han vuelto a cambiar la estructura del 1-4-3-3 yo creo que la primera parte ha sido ellos más con balón pero otros entendiendo bien el plan de partido y creo que hemos estado muy fuertes en fase defensiva quitando la última acción que bueno que tras un robo pues nos hemos despistado un poco y ha habido una ocasión bastante clara de ellos en la segunda parte con el descanso lo hemos hablado que nos faltaba quizás en la fase ofensiva estar más fluidos con balón estábamos algo cohibidos algo temerosos era más como un ataque y gol antiguo cuando eres pequeño me parecía que defendías se le dabas a ellos defendías se le dabas a ellos y nos faltaba ese atrevimiento yo creo que en la segunda parte el equipo ha dado un paso adelante con balón hemos sumado pases hemos sumado combinaciones y la mejor ocasión del partido ha sido nuestra un balón de roller al palo que nos hubiera dado pues esa fortaleza en ese momento para el resto del partido yo creo que en esa fase hemos estado muy bien un partido abierto donde los dos equipos estábamos a un buen nivel y luego los últimos 5 minutos estaba claro que faltaba alguna de ellos en esos últimos 5 minutos el equipo ha mostrado fortaleza contundencia serenidad y hemos sido solventes y yo creo que el punto es muy bueno bueno yo sí que te puedo decir que creo que ellos tenían un plan de partido establecido y lo han tenido que modificar nosotros también teníamos un plan de partido y le hemos dado más continuidad a ese juego entendíamos que teníamos que llegar vivos a la última media hora a la última media de los 20 minutos yo creo que el equipo así lo ha hecho ha trabajado estajo hubo mucha basculación para carreras chocar con ellos ganar los duelos y ya te digo y en la segunda parte ese pasito adelante con balón que nos hacía falta porque si no era imposible generar ocasiones las hemos generado la hemos tenido no la hemos metido y yo creo que es verdad que nos vamos contentos por el trabajo global del equipo tanto en fase defensiva como luego en la segunda parte con balón bueno yo creo que hoy sería injusto el hacer algún nombre propio ya sabéis para nosotros o para mí lo que es Rubén Alcaraz un futbolista que yo tuve en Valladolid que pedí personalmente cuando llegué aquí a Cádiz es un futbolista muy importante para nosotros pero es igual de importante que todos los demás él por ejemplo no ha salido de inicio porque otro compañero entendíamos que iba a hacer un gran papel pero está claro que Rubén es un futbolista para nosotros capital y prueba de Dios que está jugando casi todos los partidos pero yo digo que hoy me quedo sobre todo con el trabajo de todo el equipo global los que han salido al inicio los que han salido al después cómo se han metido en la frecuencia del partido los que se han quedado sin jugar porque al final hay gente que se queda sin jugar pero yo creo que ahora estamos en un buen momento estamos en un momento lo dije en la previa donde podemos mirar de frente a cualquier rival y tenemos que aprovecharlo me gusta la simpleza como se expresa Sergio porque él va transmitiendo también esos valores comentábamos antes aquí en la tertulia el tema de Rubén Alcaraz que tuvo que dejar su sitio a Fede San Emeterio pero hay un porqué y el jugador lo tiene que entender hay veces que otros no lo entienden pues también estábamos hablando de la Real Sociedad que iba a jugar con ese rombo en el centro del campo que eso hacía que ahora ya sabe jugar un poquito más adelante pegado a Carlos Fernández por decirlo no estaba y no se tomó de muy buen grado la suplencia el jugador pero bueno por otro lado es bueno para eso porque se ve y se demuestra que todos quieren jugar y entonces esa es la parte positiva la otra la negativa es tener un gesto así pues sabiendo que hay otro compañero que te está sustituyendo y ahora se nos suma también José Mari que parece que ya está empezando a tocar balón que puede ser para mí José Mari una pieza fundamental en el equipo aunque juegue 10 minutos pero un jugador con la templaza suficiente para saber darle a cada partido depende de las circunstancias el ritmo que necesite así vamos a escuchar también la voz de la otra parte en este caso Immanuel Aguacil que igual que Andoni Iraola me parecen dos técnicos muy buenos dos chicos jóvenes que han entrado muy muy bien en la primera división uno de Donostarra otro de Guipuzcuano uno de la Atleti Club el otro de la Real Sociedad que también se caracteriza no solamente en tener una buena cantera de futbolistas y también de porteros sino también de entrenadores lo que más me preocupa de lo de hoy son los 10 minutos que hemos tenido a partir de que ellos nos hayan hecho la ocasión del poste porque ahí sí que he visto que el equipo por uno se ha precipitado le han entrado los nervios la ansiedad y es lo que no puede pasar si ahora porque vamos tercero porque no han acompañado los resultados últimamente si nos empezamos a poner nerviosos si queremos ganar los partidos antes de llegar al minuto 10 o si queremos ser terceros llevando 10 puntos al cuarto creo que nos estamos confundiendo nos vamos a meter una presión que creo que no va a ser buena y lo que tenemos que hacer es yo por mi parte buscar soluciones trabajar es lo que hemos hecho desde que yo estoy aquí y bueno y revertir la situación lo vuelvo a repetir y aunque hoy una vez más no hayamos estado o no hayamos hecho un gran partido creo que si alguien merecía ganar hoy una vez más seríamos nosotros pero evidentemente si no aciertas de cara al gol es muy complicado y si pierdes los papeles o te entra un poquito el miedo en momentos puntuales pues va a ser más complicado bueno viendo que con el rombo nos estaba bueno porque llegar sí que hemos llegado y hemos tenido opciones para poder hacer generar algo más he visto que tampoco estamos haciendo daño que no estamos tirando ni buenos centros ni cuando los tirábamos llegábamos con gente ocupando bien los espacios en área y viendo además lo habíamos hablado durante la semana que también podíamos optar por jugar con el 4-3-3 he decidido pues bueno darle amplitud con los dos extremos bien abiertos jugar más con los interiores por dentro y bueno y tener a los laterales un poquito más bajos eran bueno otro tipo de otras herramientas para poder hacer más daño al entramado defensivo del Cádiz y bueno y creo que tanto de una manera como de otra al final lo que pasa que si no eres si no estás bien al nivel técnico en esos últimos metros por mucho que cambiese el sistema es complicado meterle mano a un equipo creo que lo visteis ayer también con el Madrid y el Barcelona lo vimos hace una semana con el Almería y el Barcelona si jugadores de semejante nivel les cuesta pues bueno a nosotros pues también pero ya te digo creo que hemos hecho lo suficiente lo suficiente para poder ganar el partido bueno también el problema de todos los equipos que igual no son capaces en determinado momento de mantener una línea de regularidad porque esto es fútbol y hay veces también que en la temporada fíjese en el Cádiz nada más sin ir más lejos mirar en casa esos cinco primeros partidos que estábamos en el encefalograma plano y empezó a latir el corazón y ahora estamos en una situación para el Cádiz muy cómoda para el Sevilla totalmente incómoda para el Valencia totalmente incómoda para el Real Club Celta de Vigo totalmente incómoda no tanto como la del Sevilla y la del Valencia sin embargo para el Cádiz ahora mismo decimoquinto 26 puntos puedo decir que se está está donde tiene que estar el Cádiz de siempre yo creo que el mayor mérito que tiene Sergio González aparte de que ahora el equipo esté funcionando como está funcionando con los nuevos jugadores que hemos visto yo creo que el mayor mérito es haber llegado a ese mercado de invierno con el equipo vivo porque las sensaciones que daba sobre todo en esas cinco o seis primeras jornadas que era el equipo totalmente de tener una pinta parecida a la que tuviera leche y gracias al trabajo a los jugadores que han dado el 100% de eso salieron del bache de los cinco partidos y lo ha mantenido vivo hasta ahora que cuando se le han dado las herramientas pues vemos a un sello González que es capaz de hacer con el equipo pues diferentes formas de jugar cambios con más calidad que las que tú tenías actualmente en el banquillo y por lo tanto pues con esa competitividad que no teníamos que es la que hace falta sobre todo viendo cómo se va a afrontar esta recta final que va a ser pues a muerte como decía el cuarteto lo de llegar vivo al mercado de invierno ha sido un trabajo de Sergio vamos con un mérito tremendo yo llegué a comentarte en un programa y digo yo me conformo con llegar al mercado de invierno con menos de cinco puntos de ventaja de desventaja porque es que se estaba viendo que el equipo no podía y aguantó aguantado hemos llegado bien también hay otros equipos inesperados que se han caído porque nuestros rivales realmente a priori esa gente si se fueron pero cayeron los que no no se presumía que iban a caer y ese triunfo ante el Real Valladolid que fue la jornada el bálsamo que hacía falta al equipo vamos a irnos también a esta mañana a las instalaciones deportivas del Bahía de Cádiz la ciudad deportiva vemos que bueno están todos los jugadores poco a poco van integrándose hoy como era día después del descanso tiene que haber una ronda de saludos tú lo sabías no no lo sabía llegan y cuando hayan pasado más de dos días todos los jugadores pasan ahí vemos saludando a todo el equipo tanto al staff técnico como a sus propios compañeros o sea es algo como hola que tal ya estamos aquí ya empezamos la semana vamos con fuerza es algo emocional un rito happy flow no sé estas cosas si es espontáneo no no lo hacen lo están repitiendo por lo menos yo estoy todos los días en el entrenamiento y lo hacen ahí vemos a Fali también allá está al fondo a la derecha entrenó con total normalidad y es algo que ya lo llevan haciendo hace dos meses más o menos una cosa así no sé si lo han hecho una semana y después como los deportistas en este caso los futbolistas me incluyo yo por Argentina somos muy cabaleros las cábalas ya son superstición entonces igual si hicimos esto y salió bien vamos a seguir y estos pequeños gestos igual entonces llegan se saludan todos y luego hacen como un rondito un rondo de una charla técnica aquí vemos a Brian con las botas pero se va al gimnasio el Pacha le han dado descanso todo el mundo metiéndose con él o sea diciendo bueno nos saluda por supuesto siempre el Pacha es un crack y allá vemos cómo se va hacia el gimnasio Brian y no sabemos después lo que ha pasado con el futbolista sino que aquí también vemos los dos primeros son jugadores del Cadiz B son Bastida y el jugador que acaba de llegar al equipo al Mirandilla que es Samu Espósito que jugó ayer unos minutos en la victoria del Cadiz Club de Fútbol Mirandilla ante el Jerez Deportivo Fútbol Club y el resto todos han trabajado con total normalidad Víctor Chu ahí vemos a José Mari tirando del grupo Álvaro Negredo Sergi Guardiola que son un poquito así los últimos que han tenido algunos problemitas y el resto como decimos Fali también ahí donde veamos al Choco al lado seguro que está Fali yo creo que eso es la mejor noticia el ver toda la plantilla disponible ese buen rollo ese buen ambiente que también te lo da el que las cosas vayan rodando y esa competitividad que está haciendo que todo el que salga salga con el cuchillo entre los dientes porque sabe que tiene que apretar mucho porque ahora está complicado meterse en el once y yo creo que eso también la va a ver perdona ahí está Fali y el Choco o sea en esos seis jugadores que están en esta en este plano lo de Fali es sorprendente porque ya lo hemos visto en más de una lesión que parece que se muere el día del partido y a los dos o tres días pues parece que no ha pasado nada ha resucitado y ahí lo tienes ya y no se le ve ningún tipo de afección y de dolor ni de muestra de lo que haya sucedido la verdad que es un caso extraño pero que nos alegramos porque ahora mismo le está dando a la defensa pues ese plus de agresividad que tanto necesita el equipo cuando llegamos estaba un poco lloviznando un poco pero a los diez minutos ya empezaron los jugadores a quitarse la parte de abajo de los pantalones largos los de los chandas a quedarse bueno Fede San Emeterio casi siempre está en mangas cortas o sea que hay un chicarrón del norte allá de Santander aquí vemos al chiquito Espósito a Samu Espósito que estaba debutaba en los entrenamientos con la primera plantilla los trabajos que están realizando estamos viendo también el campo de fútbol que se está haciendo atrás de las instalaciones que pertenece también al Cádiz Club de Fútbol ya va la obra va bastante rápida y como decimos quitando lo de Brian y nada más porque el Pacha no tiene ningún problema tener una plantilla a esta altura del campeonato completa creo que es muy importante para todo lo que viene ahora y sobre todo para ese mes de abril que va a tener seis partidos el tema de tener la plantilla completa es una de las claves de hecho yo pienso que todos nuestros rivales todos los equipos que están por ahí peleando todos yo aparte de defender los dos centrales aplico el mismo criterio al delantero centro todos tienen un delantero centro de referencia que es clave en el equipo todos nuestros rivales al que pierda ese delantero lo va a pasar mal porque casi todos dependen de ese jugador efectivamente fíjate nosotros no tenemos ese delantero centro de referencia hasta Negredo hasta Orchoco ahora Guardiola ahora Roger todos los demás tienen uno que es el fijo de ahí bueno pero dentro de todo ahora están como fijos después del mercado invernal podemos decir Sergi Guardiola y Roger como fijos eso no quita que dentro de dos semanas el Choco recupere esas sensaciones esas buenas sensaciones Álvaro Negredo el propio Chris Ramos o sea lo bueno que hay ahora que no dependemos de ese delantero efectivamente bueno o que si ese delantero que es ocho puntos vamos a ponerle una media no vamos a generalizar ocho puntos Sergi Guardiola y y Martí Roger Martí pero luego están con siete y medio los otros claro porque aparte están para los minutos de calidad esos últimos veinte treinta minutos que son de calidad gracias a como volvemos a repetirlo a la nueva normativa que te permite hacer cinco cambios con lo cual los cuatro que más trabajo tienen que son los dos de banda los dos delanteros de banda y los dos delanteros referencia puedan ser sustituidos y puedan seguir manteniendo el ritmo de partido el ritmo y el nivel Hugo que es lo que estábamos hablando antes que el que salga pues si no te va a dar el ocho te va a dar el siete y medio y sobre todo esa competitividad que está dando y sobre todo tener toda la plantilla disponible y tener la plantilla disponible en el estado en que se encuentra que es de todo el mundo enchufado de esa solidaridad de cuando toca defender no me ahorro el esfuerzo y tengo que hacer una carrera para ayudar a mi lateral y eso es lo que estamos viendo que el equipo va creciendo estamos llegando a esta parte tan importante de la liga yo creo que es la mejor forma que el equipo ha mostrado durante la temporada pues estamos llegando al final del programa ya seguiremos toda esta semana hablando del partido partido importante este partido es de calidad te da prestigio empatar ante la Real Sociedad allá en el Real Arena pero los partidos que te dan la permanencia como decimos siempre son los otros justamente el que tenemos el próximo viernes con lo cual vamos a seguir con la actualidad del Cádiz Club de Fútbol agradecer de sobremanera a nuestro buen amigo Manuel Granado historiador con lo cual él el que sabe todo del Cádiz es este nombre el que está aquí o casi todo tengo los datos en la cabeza bueno pero sabe dónde están los datos qué importante eso es importante los datos si tú me lo hiciste un día para otro te lo traigo perfecto muchísimas gracias Manolo a ti Hugo y a ti José enhorabuena por todo yo creo que ha sido uno de los mejores carnavales que ha pasado la verdad que en cuanto a reconocimiento en cuanto a premios en cuanto a disfrute de la semana y de los días posteriores yo creo que ha sido de los más grandes y más bonitos seguro enhorabuena y un saludo extensivo a todo el grupo porque se lo haremos llegar es un grupo muy muy bueno nada lo que he dicho mañana nos vemos aquí en el submarino amarillo que tengan una muy buena noche hasta luego un saludo extensivo y un saludo extensivo y un saludo extensivo